Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel Mirad, hoy vengo pues para enseñaros, a ver, yo reciclo toda la etiqueta, todas, mira esta la chiquitita Esta que tiene forma de osito, esta no tiene nada, esta que mirad tiene forma de acordeón Otra que hay aquí de Disney, esta es de Zara y lleva ahí embolsado una rosa que está muy chula Vamos a poner a Zara, esta, aquí hay otra de la conejita, que es del Women's Secret Mirad, aquí hay otra, de todo tipo de etiquetas, ¿vale? Entonces tú dices, ¿para qué guardar eso? Pues mirad, voy a hacer, mirad, todas las etiquetas que tengo, que no es mentira, es que algunas son muy bonitas, que tengo guardadas Tengo aquí, hasta lo de los zapatos lo guardo, todo, aquí hay cartón que también reciclo Mirad, otra etiqueta, mirad que chula esta, ¿eh? Es bonita, ¿eh? Toda esta, mirad, pues yo la reciclo Entonces, con todas, estos son cartones, cartones, estos son los que vienen así con los zapatos Pues también, ¿veis? Todo, yo es que no pido nada, porque mirad esta etiqueta, que bonita es, ¿veis? Mirad que chiquitita Entonces, vamos a hacer un álbum de Pascua, con todas estas etiquetas ¿Que no será un álbum de Pascua? Bueno, pues a ver, mirad esta, que flamenquita Pues a ver lo que nos sale Aquí tengo otra caja, que también, mirad, llena de etiquetas Si es que yo, por guardar, mirad esta que chula, ¿eh? Que forma más chula tiene Entonces, pues yo la guardo toda, mirad esta, de unicornio No me diréis, que chula, aquí tengo hasta que esto, ¿qué es? ¡Wow! De cuando yo trabajaba, el pase, madre mía, no ha llovido ya, ¿no? Pues vamos a ir a reciclando todas, mirad, esta es de este ¿Quién era este? Bo Esponja, pero solamente se le, mirad de esta, otra, que chula Entonces, vamos a hacer con todo esto, pues un álbum de etiquetas Si es que tengo etiquetas de todas clases, de color, ¿vale? Vamos a hacer con esta etiqueta, un álbum, un álbum de etiquetas O, en el peor de los casos, mirad esta que chula, está forrada de tejanas, ¿eh? En el peor de los casos, que, que no sean, ya tengo otra igual Que no sean, a ver, lo que quiero decir es que no sean un álbum, que se puede Pues haremos, es que no sé cómo se llama en inglés Pero es un álbum de etiquetas donde pegaremos unos sobres con chuches, craperas No sé cómo se llama Entonces, para eso, yo todo esto que guardo, lo que voy a hacer es, por ejemplo Vamos a empezar, no sé, vamos a empezar, por ejemplo, con esto Que esto, fijaros, es una etiqueta, yo que sé de qué Valía un euro, no sé, celo, adhesivo Ponda, toma Pues entonces yo con esto y los papel, papelajos que me han sobrado de hacer cositas Que, pues entonces, las voy a forrar Algunas, no todas Por ejemplo, estas, las voy a forrar, que es cuadrada Me vengo aquí, y tan fácil como, me vengo aquí, le echo pegamento y la pego Voy a hacerlo de Pascua Vamos a echarle pegamento a lo que, esto si se le puede quitar, se le quita Pero si no, no pasa nada, porque ya os digo que va a forrar todo No se puede, porque se rompe esta de prima Pues habla de algo que comprábamos, o que compramos en su día Y entonces voy a echarle pegamento Y la pegamos aquí Y esto ya es durito, el cartón ya es durito Pues dejamos que se vaya secando Cogemos otra, pues por ejemplo, a esto le damos la vuelta Y esta la vamos a pegar Esta está pegada así, a ver si me da No me da, no me da, me da Ah, pues la puedo pegar así Que así si me da, ¿ves? Pues la pego así Me echo el pegamento Y la pondría aquí, por ejemplo Así, ¿ves? Y dejo que seque Esta la dejamos que seque Cogemos otra, por ejemplo, esta de florecita Pues para que se aprecien las flores Pues no la haremos muy chiquitina A ver, a ver esta Esta lleva hasta un imperdible Esto Y lo corto Lo corto, lo corto Claro, esta tiene una mesa llena de pecho Pero Esta, voy a procurar quitarle esto A ver si me saliera Porque es que, si no, a ver Porque no quiero mojarla Porque si la moja Como no deja de ese cartón Bueno, pues si no cojo y la Y pongo en la parte Ah, mira, pues como los corazones Son azules y esto es azul Pues lo voy a poner por aquí Esto no pasa nada Venga, así Le echo pegamento Y lo pego Y así no tiramos y reciclamos Porque esto es tan bueno Como el cartón Contracolado ¿Veis? Otra, mirad Este lleva aquí un corazón ¿Veis? Pues este Al reverso A ver que yo toque Aquí por ejemplo Lo puedo poner Para que salga Pues lo que voy a hacer Es echarle por aquí El pegamento Así Lo extiendo Bien por el troquel Que lleváis el corazón Así Y lo pego Tal cual Aquí ¿Veis? Y esperamos que se seque Aquí que me ha quedado A ver Una perlita dorada De Ay, espera tú Ahora Así Y dejamos Que seque ¿Veis? Por aquí Y por aquí Vale Ya tenemos este también pegado Vamos a un cambio de papeles Mirad Este Ya estaba así pegado Ahora cuando ya Lo veamos que está bien pegado Tan fácil como Cortarlo Ahí Vale Ahora pues ya tenemos Esta forrada Por este lado Y ahora pues esperamos Que se seque Un poquito más Acordaros que esta Está por aquí Más Mirad Aquí tenemos más Papeles Pues por ejemplo Por ejemplo Este Que está chulo Mira Este lleva hasta El LL Puesto Y lo voy a pegar Así A ver por detrás No Lo voy a pegar Así Tal cual Así Lo voy a pegar así Sí ¿Por qué? Porque los pajaritos Y tal Este tiene direccionalidad Así que Lo pego así Este El de atrás No Pero este sí Y lo dejo ahí Y lo dejo ahí Que se seque ¿Veis? Otro Para que seque Más Pues vamos a coger Por ejemplo Este Que pone Decorative Tape Y vamos a buscar Otro resto de papel Aquí Aquí hay otro Por ejemplo Pues podemos Mirar Aquí lleva Este que pone Let's go Onamash Hyut O junto Yo que sé Este me da pena Por esto Porque a lo mejor Podríamos hacer Algún bolsillo Mira Si se da Por Por papeles Que no sobre Pero en principio Vamos a Este Que lleva huevo Y lo vamos a pegar Aquí Todo de la misma colección Y si no Es muy parecida Porque es de Pascua Así que Vale Y lo voy a pegar Por ejemplo Aquí Y dejo Que seque Y Dejo Que pegue Y si ahora Quiero poner Algunos Pues lo puedo poner ya Pegándolo ahí Y por ejemplo Poner esto Que vale 7,50 Ya tiene Hasta el plástico Que ahora lo tiraré Al plástico Y este Pues lo podemos poner Así Le he hecho Pegamento Y lo pego Lo más al filito Que pueda Porque de todas maneras Ahí Que se queda Ahí pegado Ahí quito Y lo dejo Que seque Ya tenemos Uno por delante Y uno por detrás Y así Vamos a ir haciéndolo Con bastante etiqueta Este está por detrás Ahora lo cuando Lo haga por delante Antes Antes de forrarla Por delante Vale Mira si es que Yo soy Claro Todas las etiquetas Que tengo Tengo más Antes de hacerla Por delante Lo que yo hago Es Ya que aquí Me dice Donde está El agujero Cojo Y le hago Con la de esta Vale Le hago su agujero Porque después De todo esto Va ahí Con una anilla Cogido ¿Ves? Ya tengo ahí El agujero Entonces ya No me importa Pegarle Encima Otro papel Que le de Incluso dos Porque podemos Poner por ejemplo Uno aquí Y aquí Hacerle un bolsillo Lo que queráis Por ejemplo Pego este Tal que así Que si le voy a poner Un bolsillo Este debería quedar aquí Vale Así Entonces que hago Pues le echo Pegamento En lo que se va a ver Para hacerlo variado Para que no se repita mucho Por ejemplo Lo Y ahora cojo Me vengo Al filito Vale Y lo pego Así ¿Ves? Ya está pegado Por el otro lado Entonces que hago ahora Pues corto el sobrante Que para otra Seguro que tenemos Ya sea chiquita Sobrante ¿Ves? Ahí Y aquí Bueno Después recortaremos Vale Mira Esto sí que es fácil Y queda súper 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 Resulto Así A ver Ahí Y dejo Que se pegue Si me ha faltado algo Lo echo por ahí Con el mismo sobrante Que tenga Ahí Y lo pego ¿Ves? Me lo pego Y dejo que se seque Más Pues no sé Por ejemplo Vamos a forrar Vamos a pegar Una de las chiquititas Vamos a ver Si tengo Alguna de las chiquitinas No Mira Por ejemplo Esta Está muy chula ¿Eh? Porque mira ¿Ves? Que tiene ahí un enganche Y se abriría Lo que pasa Que lleva esto Pero Es chula ¿Eh? Mira Esta por ejemplo Se pega ahí Y después se pondría otra Y es como si fuese Para poner una leyenda Una fecha Queda chula Bueno Vamos a ver una que sea Un poquito más grande Y luego ya hacemos Como más chiquitita A ver esta Esta no No sé Una chiquitita Mira aquí Ahí está Por ejemplo Pues la podemos pegar Aquí ¿Vale? Vamos a pegar La misma Así Aquí Y ya dejamos Que se seque Otra más Vamos a ver Esta me gusta Pero esta Voy a hacerla De la de los huevos Que tiene una tira larga A ver si por aquí Hay otra Mirad Por ejemplo Podemos hacerla con esta ¿Vale? Con esta Sí La voy a pegar Primero la mitad Y después Que me dé A ver Aquí voy a pegar Primero Esta A ver Porque me gusta Para ponerla Después la puedes poner Se abre Y pone una fecha O pone Y me gusta Entonces Lo que voy a hacer Es ponerla Así Ahí Mirad Que mono La plegadera Y ahora Como esta va doblada Tendríamos que hacerle El doble ¿Vale? Así Esto Así que A ver Si se pega Ahí un poquito Y esto también Así Así Luego ya La plegamos Así Eso sería La parte de fuera Y la otra parte De dentro Así Ahora sí Ahí está Voy a cortar Un poquito más Que siempre Que luego Va cortando un poquito De otra manera Ya digo Que es un reto Y vamos a dejar Que se seque Más Este Pues también Está gracioso Para ponerlo Con una mariquita O algo así Cogemos otro papel Este Muy suave Por detrás Pero Podemos poner Las flores No le voy a poner Las flores Le voy a poner El azul ¿Verdad? Sí Y dejamos Que seque Dejamos Que se seque Otro Lista Ahora Mira Este que está En acordeón Vamos a hacerlo Pieza por pieza Esto me se me voy a quitar Porque se nos va a romper Pues este Pues este no daría Lo más redondo Pero este por ejemplo Pues así quedaría Entonces lo que voy a hacer Va a ser pegarlo Ahí Vamos a echarle pegamento Y lo pegamos Ahí Yo quiero el cuadro ¿Vale? Yo quiero el cuadro así Y dejamos que se seque Y este iremos Haciéndolo Uno a uno Porque cada uno Le voy a poner Un papel distinto Bueno chicas Pues aquí están Todas las que he hecho Os las voy a enseñar Le he puesto Una argollita De esta En color Rosita Y voy a abrirla Para enseñaros Todas las Las diferentes Etiquetas Que yo he hecho Y me parece Que la estoy abriendo mal Que se abre Ahí de diferentes Formas y tamaños Por ejemplo Esta Que yo enseñé Que lleva ahí Un cierre ¿Veis? Que se abre así ¿Veis? Que bueno Algo le he puesto Una ficha por ejemplo Que da chula Este ¿Veis? Que es este tag Que le he colgado Esta cinta Este Que era de las navidades Del corte inglés Y le puse Lo puse así Con esta florecita Este Que lleva Este conejito Por aquí Y por aquí Florecita Este Que va cosido ¿Veis? Y le he puesto Aquí al pie Esta mariposa Aquí lleva La cinta De conejito ¿Veis? Que va cosida Y aquí lleva Panales Este Que lleva Un tag Que es un conejito Y por detrás Lunarito Esta que me ha quedado Un poco chungaleta Porque a la hora De recortar Creo que estaba fresco Y me pasé de las rayas Entonces Pero bueno Este lo mismo Ni lo pongo Porque este no me ha gustado Mucho La puedo volver a forrar Y volver a darle Esta la de Lunarito Que por aquí La he dejado tal cual venía Y por detrás La he puesto en celeste Este que tenía Un corazón Troquelado Y ahora Por a través Se ve Del troquelado Se ve el papel azul Y por detrás De flores Este Que lleva Un pollito ¿Veis? Ahí en un lado Y por detrás Así Esto va a pegar Con pegamento térmico Esta Que es completamente cuadrada Es grande Y por detrás Va cosida Entera ¿Veis? Con trocitos Con tiritas de papel Esta A ver si la puedo sacar Que se me ha quedado Atrancada Vale Que va por atrás Así Y por aquí Esta es la de Ah La de los vaqueritos Esta Esta que es una Shaker Va cosida Con un velum De los que Compramos En Acción Y por detrás Cuadrito rosa Este Que también lleva Cuadrito rosa No Celeste Esta Y por detrás La he dejado tal cual Porque me gustaba Esta Que le he cosido aquí Esto Que lo puede Quitar Y usarlo Para otra cosa Y por detrás Así Y aquí Lleva A ver Como lo enseño yo Mira Esto es un bolsillo ¿Veis? De velum Que está troquelado Con la troqueladora De hecatul De los tulipanes Que es Esta Pues esta Después He hecho Este Que también Es cuadrado Que es más grande Lleva un bolsillo Y aquí Y aquí Lleva otra Etiqueta Que se abre Así ¿Vale? Y por detrás Esta Así Que lleva aquí Otro bolsillo Que le meteremos Otra cosita Lo que pasa Que se está terminando De secar Otro De estos Otro Desplegable Que no me salía De palabra Este Que va cosido Pero este No se mueve Vale Se mueve por aquí Pero por aquí Va cosido ¿Vale? Por si quiere meter Una foto O algo Y aquí una crónica Y por detrás Así Entonces Todo lo he ensaltado En este En esta argolla Que es rosa Entonces ¿Ahora qué faltaría? Pues ahora faltaría Decorarlo Entonces Por ejemplo No sé Este Como ya lleva aquí Los madroños Y aquí lleva Esto Que El mismo papel Que lleva Glitter Pues yo No lo pondría Nada más Y por detrás Le puse Esta tirita De Pasamanería ¿Vale? Entonces yo Tampoco le pondría Nada más Por cierto Que me parece Como los huevos Son distintamente Para arriba y para abajo Así Entonces este Yo lo dejaría Tal cual Esta que le tengo Que meter aquí El desplegable Lo que pasa Que mirad Lo tengo aquí Que se está pegando Os lo enseño ¿Veis? Que se está pegando Es este Hay algunos Que ya están hechos Pero otros no Entonces Se está pegando ahí Y cuando lo termine Pues lo meteré aquí Entonces por ejemplo Aquí Para adornarle el bolsillo Pues le podemos poner Por ejemplo Que pone aquí Opting for edge Que no sé lo que significa Porque yo no sé inglés Y lo podemos poner Por ejemplo aquí O no sé Aquí tengo más Que he recortado varios Y si no Se me han perdido O yo lo he tirado Mira aquí hay otro Pero como es rosa O lo podemos poner aquí Pegarlo aquí Y aquí Para meter ahí Lo otro Así que lo voy a poner Porque me gusta Le voy a echar pegamento Aquí Y aquí Nada más Por si quiere meter Una foto O quiere meter Cualquier Cosita Pues así Y así ¿Veis? Ahí Y aquí por ejemplo Me he preparado por aquí Algunos conejitos Algunos troquelados Algunas pegatinas ¿Veis? Estas son del Tiger ¿Veis? Pero hay algunas Que son transparentes Y otras que no Y yo prefiero ahora mismo Pues que no sean transparentes Por ejemplo Mirad que mona es esta Que lleva ¿Veis? Estas son transparentes Y estas no Entonces voy a cogerla De las que no Son transparentes Por ejemplo ¡Madre mía! Para sacar esto Por ejemplo Este me gusta mucho Este conejito Que Como lleva flores también Está saliendo así Dentro de las matas Pues Para pegarlo Ahí Vamos a despegarlo de aquí Está muy 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 pegado Así Por ejemplo Y lo podemos pegar Aquí Aquí Mirad Por ejemplo ¿Veis? Que mono Así Aquí queda un poquito De orejita afuera Bueno Así Y aquí Pues exactamente lo mismo Le podemos poner Por ejemplo Este conejito Así Que quedaría Muy mono Pues lo puedo pegar Ahí Que me gusta Vamos a echarle Pegamento Esto está recortado De la misma colección ¿Eh? De una hoja De la colección Me gusta Por ejemplo Lo puedo pegar Así Ahí Así Dobladito Porque el huevo Se mueve para adelante Y para atrás Y aquí Por ejemplo Le puedo poner Pues no sé Aquí le puedo poner Bunny O Que significa conejo Oh 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 Tenía uno que decía Amor de conejo Pero no sé dónde era metida A ver No sé dónde está Conía Amor de conejo Bueno Pues luego lo busco Este no es Happy Aster Eichlu Bueno no sé dónde era metida Que lo había recortado antes yo No sé Dónde lo he puesto Bueno Pues este Para que se vaya pegando Y mientras pues Recortamos otro Tengo la mesa hecho un desastre Es que es verdad Que cuando Si no tiene las cosas a la vista Y empieza a sacar Para buscar Es lo que tiene Que lo pierde todo Entonces A ver Voy a ver si está por aquí No Este no es No Pues se me ha caído por algún lado Que está ahora mismo aquí Bueno Ahora lo buscamos Y lo dejamos que se vaya secando Aquí por ejemplo Que dice Hunt Y tal Pues este Aquí le podemos poner El bunny Si no por ahí Pues por detrás Que no tiene nada Así Que ponga bunny Pero solamente Lo voy a pegar Lo que es por aquí La verdad que estos álbumes Son desestructurados Y son muy graciosos Y además Coge un montón de De cosas Y tú le puedes ir añadiendo Todas las que quieras Vale Nada es que lo voy a pegar Por arriba Así Que ponga bunny Y veis que por aquí Me queda una rebabita Que la voy a recortar Así Nada Un filito A ver A ver Este Lo dejamos que se seque A ver Este va cosido Y por aquí va así Y este papel Ya tiene mucho brillo Ya tiene mucho brillo De por sí Entonces Y aquí Lleva el bolsillo Así que por ejemplo Aquí En el acetato Pues me da cosilla De pegarle algo Pero aquí Sí que le voy a pegar El Happy Easter Y así Pues disimulo un poquito La costura Y solamente lo voy a pegar Por arriba Por si quieren meter Una foto O yo que sé O lo quieren usar Esto Se puede usar Yo lo mando Y después Una felicitación de Pascua Se puede poner Lo que queráis Entonces Yo lo pego ahí Ven Ahí Y lo dejo que Un poquito más para arriba Ahí Y lo dejo que ahí Se vaya secando Aquí le pondremos Otra cosita Este Que es De corazones Puro y duro Y por aquí lleva cuadritos Y aquí le vamos a pegar Otra pegatina Que me gustan Un montón Estas pegatinas Lo que yo no me acuerdo Si estas Creo que no eran transparentes A ver No Entonces por ejemplo Le puedo poner Esta que está aquí Con la margarita Esta mejor con el tulipán Porque como le he puesto tulipanes Al otro Pues este A ver Como pigan Pigan un montón Aquí A ver Pues le pego esta aquí Y ahí se le puede poner Cualquier cosa Y aquí Que hay un corazón Pues le voy a poner Una mariposa Que por ejemplo Pues le pondría A ver Esta en celeste Es que lleva mucho azul No sé si Si va a resaltar poco Aquí Aquí por ejemplo Esta mariposa Más Pues mirad Esta Aquí nada Porque lleva el El checker Que está cosido Pero por aquí detrás Pues sí Le podemos poner Por ejemplo Pues 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 Este Que lleva otro tulipán Va la cosa de tulipanes Aquí Que me parece Que queda muy mono Ahí Más Pues este Lo voy a dejar tal cual Porque esto es El adorno que lleva Y ahora Por aquí detrás Por ejemplo Pues A ver Mirad Lo he ido recortando De aquí ¿Vale? Y ponía Uno que me ponía Love Love Bunny O Bunny Love O algo así Amor de conejo Y ahora ya no lo veo Por aquí O a lo mejor No hay más For you No Mira a ver Esto Bunny Love Pero este está cortado Pero el que yo digo Era Estaba entero Pero no es donde Lo mandaba parar Y entonces Por ejemplo Aquí Pues le puedo pegar Le puedo pegar Que esta colección También trae Su Braica Y sus Y sus pegatinas Pues por ejemplo A ver Pues le puedo poner Esta que pone Si puedo abrir No Le podemos poner Por ejemplo No sea muy grande Porque como sea muy grande Después No se puede poner nada Y esta es enorme A ver A ver Pues le podemos poner Mirad Le voy a poner Puedo quitarlo Porque no ves Que me pilladito viene Un momentito Mira Estas se salen solas Las grandes Pero las chiquititas No Quería recortar Esto por ejemplo Esto que no puedo A ver si acá atrás sale Bueno No puedo Esa A ver Al final A ver Yo quería coger Las chiquitinas Pero no puedo Están también Pegadas ahí Estas no las se salen Es que están enteras Por detrás Voy a ver si las puedo Sacar así A ver Esta sería otra Y a ver Esta si La puedo sacar No vienen troqueladas Si quiera Están ahí A los bicos A ver Le tengo que ir Le quito el cartoncillo Ahí Tengo cuatro Me podemos coger Esta verde Pues ya está Entonces Lo que voy a hacer Es que le voy a poner Por ejemplo Amarilla Verde Y azul Y aquí le voy a poner Esa Vamos a ponerle Esta moradita Y Esta rosita Y se las pego Esto es ya Decorada como Como vosotras queráis No os vayáis a pensar Que porque Sea la etiqueta No tiene trabajo Que entre la costura El pegar El que tú Y de El que tú Dices Voy a ponerle esto Voy a ponerle lo otro Lleva ratito A ver Aquí hay otro Ahí Así Y aquí le voy a poner Dos Este Ahí Y este rosa Es que estos no son adhesivos Esto es cartón Y viene sin adhesivo Y este por ejemplo Ahí Ahí Y ahora por ejemplo Pues le podemos poner Un pollito Yo creo que es mucho ¿No? Le puedo poner aquí el huevo Pero solamente pegado A la mitad Es decir Por los filitos Por si Quieren levantarlo O si Le quieren meter Una foto Ahí Y dejo que se seque ¿Veis? Este sería otro Que se está secando Más A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos este Que es cuadrado Completamente Podemos hacerle Con los Con las croppagas Y le podemos redondear Las puntas Pero como yo me he ido Muy a la punta Cosiéndolo Yo lo voy a dejar cuadrado ¿Vale? Y entonces aquí por ejemplo Le puedo pegar El pollito Pollito pío Que se lo voy a pegar entero Un pollito piando Ahí Que me parece súper mono Y Estoy mirando Por si lo encontraras Creo que va Me habrá caído al suelo No sé dónde se me ha caído Estoy mirando aquí Pero no Estas son mis pinzas No sé ¿Dónde han ido a parar? Vale Pues nada No quiere aparecer Porque no aparezca Ahora Esto es que se va pegando En todos lados Un pollito Y yo pondría ahí Pues no sé Un huevecillo O algo así No sé A ver Vamos a ver En los rayos Porque estos son los Bueno pues Que me habían llamado Por teléfono Aquí por ejemplo Podemos ponerle Un lacito O aquí Por ejemplo También podemos ponerle Un lacito Se lo voy a pegar A ver Vamos a intentarlo Pegar con Esto Con el pegamento A ver si se pega Si no O con el técnico Aquí por ejemplo Podemos ponerle Un lacito Se puede poner una fecha Una foto pequeñita ¿Veis? Por detrás Así Vamos a dejar que se seque Este Le voy a poner aquí Que ya tiene el agujero Pues le voy a poner Un ¡Ey! Vale Vamos a ver Aquí le pongo Estos son los imanes Que tengo unos momonos Que son de florecitas Este por ejemplo Que es momono Que es una florecita Así en rosa Y vamos a ponerse Por ejemplo Este Me gusta Ahí A ver Porque yo con los Y me hago un lío Con las medidas Todavía Ya está puesto Lo que yo ahora No sé si va a pasar Por la Arandela Esperemos a ver Porque la arandela Es finita Pero Al principio Lleva como Un Una ¿Ves? Que esto es Este gordito A ver si pasa por aquí No creo Ah si mira Si pasa Pues ya está Este por ejemplo Bueno este Como ya está tal cual Pues así se queda Lo que pasa Que por un lado Se verá la flor Y por otro El remache Bueno Aquí por ejemplo Pues como tengo Esta florecita De J y E Pues le podemos poner Una florecita A ver si tengo La piscina de silicona Es que No la tengo caliente Pero bueno Aquí por ejemplo Podemos ponerle Una florecita De esta Ahí Y a esta por ejemplo Que es muy Flamequita Pues a ver Lo que le podemos poner Tengo Ay es que me va a dar De la calor que hace Me va a dar algo De verdad Uff Que calor Madre mía Tengo unos conejitos Que se pegan Que no tienen agujero Pero no me acuerdo Donde lo he guardado Ay dios mío No me acuerdo Donde lo he guardado Bueno chicas Pues Así ha quedado Le he colgado aquí Lacitos Para que se puedan No están pegados Para que se puedan Reutilizar Y así ha quedado Y así ha quedado Yo lo he puesto De mayor a menos Este es uno Que es el que Se abre Para poner una fecha Este es otro Lleva ahí un lacito Este es otro Que lleva aquí Los De estos de conejitos Los lacitos También se pueden sacar Este es otro Que este lleva Un librito Aquí está El del conejito ¿Ves? Que por detrás Va así Este es el del Lumbunare Queda buenísimo Y por detrás Pues le he puesto Ahí una flor Vamos a quitar Esto Aquí hay otro Un poquito más grande Este es otro Y por detrás Así Este El que está Cocido Por detrás Pues le he puesto Una mariposa Ahí Aquí hay Este es el del corazón Por detrás Con una flor Este es otro Que lleva ahí Una mariposa Aquí lleva Un conejito Con una flor Este es el shaker Cocido Otra florecita Por detrás Este Es otro Ya son más grandes ¿Ves? Este es el vaquerito Este Este que se puede Quitar Si se quiere Si no Pues se puede levantar Por detrás Así Que lleva aquí Un bolsillo Este es otro Con otro bolsillo Y por detrás Y por detrás Lleva Otro bolsillo Mira ¿Ves? Y este es El verde Con el pajarito El pollito Por detrás Va cosido Entero Y este Que es el grandote Que lleva Este no se puede levantar ¿Ves? Que va así Y por detrás Así Y aquí Bueno Pues le he colgado Un montón de De lacitos Que no están pegados Están puestos Como voy a poner Este ahora Que se ha salido Porque ya os digo Que se pueden utilizar Son trocitos De lazo ¿Ves? Me pongo así Y lo paso por aquí ¿Ves? Y lleva pues eso Un montoncito De lazo ¿Ves? Pero no están sujetos Porque si ella En algún momento Quiere utilizarlo Para otra cosa Pues Ya los tiene aquí Y dos cascabeles Uno verde Y uno rosa Y después Hice este Que es de Navidad Mira Este lleva La argolla Ahí en Rosa Aquí lleva esto Por si lo quiere colgar Está adornado Esto también Es reciclado ¿Ves? ¿Veis? Así Es de Navidad Lleva también Un montón de lazo Cascabeles Este sí que le he puesto Sean Cascabeles Una estrella Una carita sonriente De cascabel Entonces Otro cascabel blanco Bueno Y En cuanto a los tags Pues mira Aquí hay uno ¿Veis? Está decorado Aquí Por detrás Con la nieve Y tal Este es otro ¿Veis? Así Aquí por detrás Este es otro A ver Es que se engancha Así En 3D Este lleva el filito Troquelado Pero Se engancha bastante ¿Veis? Este otro Con vallas Un árbol de navidad A ver Que sea Ahí ¿Veis? Vamos a ver Por detrás Liso Este otro Que lleva En 3D Un bambi Y bueno Va con la menta Cascabeles Este es por detrás Este sería otro En 3D Con el reloj Estos son lacitos Mira Este lleva su shaker Mira Que bonito Este es para cualquier álbum Este va cosido Este es otro También en 3D Con los reyes Filito Este es otro En 3D También Por detrás No hay nada Este es otro Que va cosido En 3D Este se miraría así Por detrás Así Este Por detrás Va Liso Tiene mucho volumen A ver Aquí hay Un de estos ¿Cómo se llama? Un táser Aquí hay otro Con una maderita Y en 3D Por detrás Así Este es el shaker Este también En 3D Y por detrás Hay un shaker Doble Pues Esto Este es El otro que hice Que igual lleva un montón De De latos Y de Y de cositas Para que ya después Si quiera Si quiere Pues Lo puede Y se cogería De aquí Este me encanta Es precioso Esta pegatina Muy bonita Y esta del gato Son muy bonitas Bueno Pues ya está Espero Que os hayan gustado Que todo Se puede reciclar Y Nos vemos próximamente Cuidaros Chao Música 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 una aguja visión de lujo puso quizá hueca en tus pies con rosa ya no hay nube en un canal es estacional no nos descan 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 porque tú 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 eres tu bebé acá no nos descan no nos descan no nos descan